Hablemos de Shohei Ohtani. En el mundo del béisbol, donde los récords son tesoros preciados, emerge de vez en cuando un fenómeno que desafía lo convencional. En la actual MLB, ese fenómeno lleva el nombre de Shohei Ohtani, un jugador que ha conquistado tantos el montículo como el plato, elevando el juego a nuevas alturas. Recientemente los espectadores fueron testigos de una actuación histórica que quedará grabada en la memoria. Ohtani consiguió su décima victoria de la temporada. Pero este logro, por sorprendente que sea, es solo la mitad de su hazaña. Ohtani también ha conectado 40 jonrones en la misma temporada, fusionando habilidades que raramente se encuentran en un solo jugador. El miércoles pasado, Ohtani no solo brilló en el plato, sino que también lanzó una joya en el montículo contra los gigantes de San Francisco. Durante seis episodios, mantuvo sin anotaciones al equipo contrario, liderando a los angelinos de Los Ángeles hacia una victoria de 4 por 1. Esta hazaña lo consolida como el primer jugador en la historia de la MLB en lograr al menos 10 victorias y 40 jonrones en una temporada, incluso superando a leyendas como Babe Ruth. Los números de Ohtani son impresionantes por donde se miren. Su promedio de bateo es 306, con un porcentaje de envasado de 410 y un asombroso OPS de 1076. Ha impulsado 83 carreras y ha anotado 89, estableciéndose como una fuerza imparable tanto en el plato como en las bases. Pero la grandeza de Ohtani no se limita a su ofensiva. También es un lanzador consumado, con una efectividad de 3.17 en 130.2 episodios a lo largo de 22 aperturas. Su habilidad para dominar desde ambos lados del juego está desafiando las expectativas convencionales y redefine lo que es posible para un jugador en el béisbol moderno. A medida que avanza la temporada de 2023, los angelinos están ganando impulso y aspiran a llegar a la post-temporada. Con dos victorias consecutivas, el equipo se está fortaleciendo, respaldado por el liderazgo fenomenal de Ohtani. Su legado perdurará mucho después de esta temporada, recordándonos que los límites en el béisbol son solo fronteras por romper. Gracias por ver el video. Hasta una próxima entrega.